El sueño de una noche de verano será la obra que representará mañana jueves los miembros del grupo de teatro Farándula en la Plaza del Reloj. Un clásico de Shakespeare en el que se mezclan personajes mitológicos, seres fantásticos y personajes puros. El acceso es libre y gratuito y la representación está prevista en la plaza a las 10 de la noche. El viernes está previsto el Festival Flamenco en el Parque Botánico Orquidario, en el que participarán Alcante, Luisa y Gori Muñoz, acompañados a la guitarra del esteponero José Fernández y el percusionista Juan Heredia. El cuadro además se cuenta con los bailadores Moisés Navarro, Elena Molina y Sandra Cisneros, con la colaboración de la Peña Flamenca. El día 20, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz presenta el cartel y los actos conmemorativos con motivo del 75 aniversario de la actual talla de San Juan Evangelista. El lugar ha elegido la Parroquia de Santa María de los Remedios a partir de las 8 y media de la tarde tras la misa. Asimismo, se inaugurará ese mismo día una exposición extraordinaria de enseres y archivo histórico dedicado a la imagen de San Juan. El grupo joven gestionará un bar que tendrá carácter benéfico.